Son las 4 y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese almacenón Soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé Furia bebé Hasta las 6, por internet, ya vas a ver Furia bebé Yo no contesté nada, no contesté nada en el chat, ¿viste? Sí, contestaste No, el domingo mucho no, al final Una story que mandaron por ahí, contestaste Ayer estuve totalmente en coma La de... Sí ¿Te sacaron sangre, Dani? No, hoy tuve una experiencia horrible Para vos, Daniela Para mí una cosa que a Vanessa le encanta, es una locura ¿Qué? Me hicieron una resonancia magnética hoy No, no, no puedo hablar de eso Y Vanessa, mirá, disfruta Yo dije, es genial porque está como de pepa en una discoteca de nuevo Yo cuando me hicieron la música A loco, a loco, a loco, a loco escuché Vos también, Lucas, a mí me pasa lo mismo Yo la paso bien cuando voy ¿Por qué? Porque es una experiencia diferente Es horrible Es horrible, es completamente claustrofóbico Es lo más espantoso que hay Me llevo a dormir yo también No, 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 yo no puedo creer que te duermas ahí ¿Se puede dormir? No, nadie puede en general ¿Cómo vas a dormir? Es que como que te pegan patadas en la cabeza y vos dormís No, no, pero no sé si para el estudio sirve que estés dormida Sí, ellos lo que más quieren es que vos te duermas Lo que más quieren es que te quedes quieta, totalmente atada Yo fui a una que era hasta acá Y hacían prun prun Y en un momento era como una discoteca De nuevo en los 90 luces, sonidos Pero cabeza afuera No, acá Adentro, adentro Y yo bajé tipo con una sonrisa Tipo si hubiera ido al tal park Los viejos sabrán de qué hablo Y a la montaña rusa Y después de mí viene una señora que la entraban a la habitación A los gritos Con los ojos tapados Pero pueden ir a la máquina, pobre Ángel Y yo dije, la vas a pasar bomba, es divertidísimo Le dije No, no le digas esto a la gente Pues es una cosa que te pasa a vos sola No, pero es mejor, a mí también me pasa A mi papá lo sacaron, es claustrofóbico Lo sacaron en el medio del estudio Pero empezó a pegarle patadas al coso Pero bueno Qué miedo también Yo soy bastante claustrofóbica a veces Pero ahí no No, no Porque hay un entretenimiento mientras Una música, un juego de luces No hay ninguna música Esto parece una locura Vos estabas en el dorado Es peligroso Yo estaba en una máquina Además es feo Los sonidos son feos No te tranquilizan En el momento Si le buscas Quién es el chabón y me dice Escuchame Pero vos aguantas hasta el final Aguantas hasta el final Pero Con muchísima dificultad Con esto no le quiero decir A la gente que no se haga el estudio Que es importantísimo Todo tipo de enfermedades Que se previenen con esto Vayan y háganlo Ahora Es una cosa horrible Yo me acuerdo cuando salí Que dije Salí del coso y lo miro Y le digo Pero todo el mundo Soporta esto Estoicos Estoicos Estoy que todos tranquilitos Acá se meten como si nada Y me dijo No, no Para nada Hay un montón de inconvenientes Ah bueno Ah bueno Le dije Ah bueno Vienen un momento Para mí habían pasado Seis horas Y me dice Escuchame Van tres minutos Dice Estás muy agitada Trataba de relajarte ¿Cuánto falta? Le digo No, recién arrancamos Viaja diez minutos ¿Qué tenía? El corazón Hacía tacataca Pasa que tenía un coso El corazón Hacía tacataca Porque los sonidos esos Que para Vanessa Son como unas reyes Pero para eso Una cosa Una máquina de tortura Sí Son como fuertes Y feos Y muy estrambóticos Y aparte que tenés Un coso Que te aplasta el alma Quiero ver una imagen Un paralelo De Vanessa Y Danila Metida en esta cosa Yo soy así No, yo estaba tipo así Tomando sol Medio tomando sol Medio cama solar Lo tomé Sí, medio cama solar Con divertimientos Músicas luces Yo no entiendo Por qué no ponen Una música Una cosa De la red Tienen cantidad de problemas Con este dispositivo Debe haber una explicación Fuiste a un lugar de mierda A mí me pusieron Unos Airpod Sí Y había unos Vos tenés la obra social Cara Vos tenés la gold La gold Unos vitro Unos vitro con unos pajarillos Y aparte yo me lo hice Con contraste Me iban pasando una medication Yo también me lo hice Acá está el contraste Ah, eso yo no me hice Yo tampoco Yo ocho, ocho Yo no me hice Esto y también Una cosa en la cheicon había Ah, a mí en genitales Es por el todo La cuestión de endometriosis A ver si ¿Qué pasa? Pero te metían O te sacaban de ahí Del brazo Algo No sé, yo no quise ni Yo no quise ni preguntarme Era la ceremonia Yo no miré directamente Bueno Me dice ¿En qué brazo en general Te viene? Mejor saquen sangre No me sacan sangre Nunca no veo al médico Nunca tome el miedo Me ven perfecta Y mira Recién vacunada ¿De qué? Furia médico No podés aplaudir Cara de culo y aplauso Porque me confundí Te vacunaron ¿Qué número de vacunas? No soy yo Pero Es la BSG Le dieron a la BSG Fui Fui Porque hay que estar Muy cuidada En casa Y mire Llevé esto Y dije Por favor Me vacunan Moderna Cuatro tenés Uno, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco ¿Cuáles tenés? Y acá dice No sé qué Hasta la straneca Straneca El álbum lleno Bueno, perfecto Ves el álbumcito Mirá Mirá Y además Si alguien quiere Porque tiene que estar bien Para cuidar a otros Te vas a hacer Te pusieron dos de Maderna Sí De Nato Maderna De Nato Maderna Yo pedí dos de Nato Vamos a escuchar El audio entero Es una obra de arte Es lo mejor que pasó En el programa Dating on the Soft Desde que empezó Ever Tuve tres años de novia Con un primo hermano mío Amor, amor Amor Enamorada De un primo Enamorados Enamorados Y te diría que Creo que estaré enamorada De él por el resto de mi vida Bueno Acá ya ha corrido Está casado ¿De quién habla? Del primo hermano Hijo de una hermana Hijo de mi mamá De mi mamá O sea, te criaste chiquita A jugar con él Sí, no, escuché esta parte Sí Él tiene siete años menos que yo Así que lo he tenido en brazos No tuvo en brazos Cuando se murió mi marido Yo sufrí muchísimo Lo tuvo en brazos, Dani Porque estaba hecha mierda Sí, claro Toda rota Imagínate Y por una circunstancia familiar Fui a parar a la casa de mi tía Hasta acá todo bien Y él me dio su cuarto Y me dio una figura Enor Y sí Grande, grande Porque estuvo casada No, estuvo casada Ok, ok Vamos a hablar de eso Mi prima se casó con mi marido Y tuvo dos hijos Y yo estaba separada Y se enamoraron Y se casaron Y mis hijos son primos segundos Qué hermoso Son primos y hermanos No primos segundos Primos y hermanos Primos y hermanos Al mismo tiempo ¿Te enamoraste de tu primo? ¿Tuviste tres años con tu primo? Sí ¿Era un problema familiar Estar con tu primo? No No, no era un problema familiar Al contrario Yo soy de vida Trabajada tuya Hay muchos historios de primos Pero cuando lo vivís Te das cuenta Por qué se llama incesto ¿Por qué? No es raro Es tan maravilloso Que tiene que ser raro Porque si no Estarían todos los primos Con todos los primos Sentís algo familiar De amor Exactamente De que no hay nada Que explicar De que tenés los mismos códigos Fuiste criado Sobre todo cuando sos primo Por parte de madre Claro Porque las mujeres Bajan Bajan La línea Bajan Bajan como el ADN Cultural De la familia Adn cultural Me muero muerta Toda la facultad De sociales En este momento Acaba de explotar Dani hay un ADN cultural Que cuando vos coges con tu primo Algo ahí aflora Algo ahí aflora Algo ahí que es hermoso Porque es distraerente No vas a comparar No, 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 no No, no, no Yo lo que te voy a decir Son varias cosas La primera Vos siempre estuviste Muy en la de Ginette Reynal Y este equipo Muy en contra tuyo No soy tan en contra Cogerte un primo Ahora bien Relación víncula Toma Ahora La idea de que porque es tu primo Todo funciona mejor Está corrida No Tiene un punto Ginette Es la misma familia Es la misma familia Medio que ya sabés Las costumbres Que quiere Como le gusta Pero que tiene de bueno eso A la hora de coger Es la razón Porque vos lo decís Es la razón por la que igual Vos no estás con judíos Que decís que sentís Que son tus primos Sí, para mí A mí eso me da Para atrás Me seca la vagina No, al revés Claro, claro Va para atrás No para adelante Es que el vínculo Primos No es así como el de hermanos No, no, no Depende del tipo De familia y todo En el mío Son casi hermanos Yo iba todos los fines De semana Lo de mis primas Ginette también Ginette también Por eso tío Con Agustín Nunca nada Vos con Agustín No voy a soportar Este chiste Ni un segundo Es muy lindo Agustín Chistes de incesto No puedo soportarlo Para mí no es incesto Igual Incesto con tu hermano Mirá Danila Listo Danila Prima no es incesto Pero vos no querés Ni estar con judíos De los cercanos ¿Qué te parece? Pero una cosa es Que yo tengo una mirada Política Y otra cosa es Lo que yo quiero hacer Con mi vagina Yo no me quiero Coger a mi prima Agustín Le mando un saludo muy grande Todo es político O sea yo no me quiero Coger a mi primo Pero lo que digo es No me parece Como una cosa gravísima No te parece grave Pero Claro Vos porque no tenés Un primo parecido a Pali O a Pablo Echarre O a Pablo Echarre Claro No porque a mí no me gusta A mí me No me atrae Lo que es muy parecido a mí Me da raro eso Me da familia A mí tampoco me gusta Lo muy parecido a mí Por eso cuando salí con judíos Era como sos mi primo Y eso no me calentaba Claro Pero a Ginette parece que sí Y sí A mí lo que No pero las excusas Para cogerse el primo Es que lo raro es Cómo lo explica también Claro Ok Cogételo pero lo digas A una ADN cultura En Navidad Este Estamos Somos todos conocidos No hay que presentar a nadie Mamá te presento a mi novio No es necesario ese paso Es una cosa muy Hay un montón de pros Claro Es una cosa de la clase alta Que es tan endogámica Que se reproducen para ellos Como la realeza Viste Pasa por ahí Pero Ginette no es el más reale Pero en su cabeza sí En su cabeza sí Pero para lo que hay acá No Para lo que hay acá Son medio Si es medio Patricia Me parece la familia de Ginette Sí Sí Como gente de campo Muy rock ella Muy rockera Ginette Rockera o gente de campo No 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 Muy rockera Es como una Juana Molina Entendés que tiene una chacra Pero es rockerísima Te puedes retirar Porque vas a comparar a Ginette Reynal Con la señora Juana Molina Por el amor del cielo No quiero decir Estas personas Era modelo Ginette Reynal Modelo Modelísima Modelo Bueno pero no era un artista Juana Molina es una comediante Música Bueno Ginette Reynal era modelo Cuando te corre por las venas El rock Que tenés ganas Como la primera etapa De Juana Viale Viste la primera etapa De Juana Viale Que parecía Ah mira esta pida Se rebeló contra toda Esa familia de verdad Y después pasó Bueno Terminó siendo lo mismo Pero No Lo que parece Vos decís rock Para decir joda Le gustaba la joda Como a la gente Pudiente Que puede joder Y no le esconde Porque en general Esas familias Se esconden todo En un círculo Esta salió en un programa Con la bandera De Chupal de Pite Primo Conducía café fallo Por favor Igual Conducía café fallo Es verdad Bravo Es datazo Bueno también estuvo mucho tiempo En Polémica del Bar Sentada Sentada en la banqueta De Polémica del Bar Claro En la banqueta de vuelta Otro aplauso Sí Porque hay que estar Hay que aguantarse la vida Y salir con una sonrisa La familia muriéndose Para mí lo que es corrido Es el marco teórico Que ella quiere Como ensayar Al respecto No, no, no No excusa Decime Cárate con mi primo ¿Qué pasa? También el detalle De que la prima de ella Se casa con su ex Y es un ex Con el que tuvo hijos No un ex Que bueno Sí ¿Entendés lo que? Eso conozco un caso Muy cercano O sea que el campo Queda lejos de todos Entonces están ahí Ya no se van a tomar Un ship Para irse No sé Tantos ahí cerca Bueno vos con bollo Son del campo No tienen plástico No esto fue muy subrayado Fue muy subrayado Como parte de ahí Están todos ahí No sé qué decir A mí me parece mal El abordaje que le dieron ahí Porque Andy plantea Una situación de terapia Vos cuando vas al terapeuta No te ríen en la cara No, claro Me cogí un elefante Y te dice Ah bueno Puede ser Que hayas ido De tu infancia Que se yo Acá todo Él tiró la carpeta Pablo Tamanini Al lado de un baído Bueno chicos Déjense de joder ustedes No, pero está bien Cositas que eran hechas A mí también me agarra Un baído al lado De ese relato Porque además dijo Tres años en pareja No es lo mismo que Eh, estaba en pedo Me cogí a mi primo Enamorada Enamorada Y no sé si sigo enamorada Y no sé si sigo enamorada El primo que El primo que Y además Esa es la peor parte Este año nuevo Lo que va a ser las caras Hola Llega ella con una mini Y dos tetas pintadas Hola Y lo tipo Ay no Ay qué lindo Digo mi ex Rosquemos para pasar Esa fiesta A mí me parece muy raro Que ella diga Públicamente Que sigue enamorada Sí Esa te diría que Casi la peor parte Eso y lo de ADN cultural No, pero te digo Quiero ir a las navidades Estas No te van a invitar No me van a invitar Pero me dan ganas Porque además Yo creo que ella va a entrar Eh Triunfante Triunfante This booth was made for walking Entendés No es que va a entrar como Uy la que me mandé En la televisión Sí Sí Sí, no, claro Ella está medio En otro universo Fue un mensaje Fue un mensaje Ay, mirá El otro está hablando Con el socio También así A medio así Me di cuenta No, no te diste cuenta Te dijo el socio Estás haciendo No, no El socio le encanta Por favor Estás masturbando a la mesa Por favor En el grupo Cuando se lo mandó el chiquito No, porque en mi familia También Pasó eso Los Targaryen Claro Y bueno En mi familia también pasó Ah, bueno Bueno Lo sacamos las caretas Lo de Lucas Muchísimo más cercano Sí Hay una hermana de mi abuela Que se casó con su tío Por eso Ves que a vos te quedas Un chiste Que no está tan mal Pero estoy hablando De unas personas Que tienen Cien Ciento veinte años ¿Están vivas? No Yo digo Tendrían Estas personas Claro Cien La tía O la sobrina Del señor Ciento veinte ¿Y todavía hijos? Sí Uno se llama Jimmy Igual que mi padre Porque Muy de turco Que le ponen A todos los mismos nombres Sí Quedamos mal Dani Quedamos mal No Es el El tío Es el Es de la parte De tu papá Sí El tío es mucho Había tuve Es peor Dani El tío Que el primo Había tuve Una narrativa De bueno Me casé Con mi tía Que el tío Bueno Esa es tu historia Esa es la historia Mi mamá La tía Con el sobrino Pero aparte Hubo otra cosa Que yo a los doce años Más o menos Es un poco más corrido ¿Cómo? No Porque es más corrido Porque es más cercano En la vida Claro Fue ayer Fue ayer Es mi mamá Y mi papá Claro Está en tus genes Esta confusión Cultural Tenés ADN cultural De varios ADN cultural No digan ADN cultural Y bueno Tenés ADN cultural Se instala Se instala No Y aparte Es algo horrible También voy a contar otra cosa Porque mi hermano es gay también Cuidado Cuidado Mi hermano es el estrolo Sí Ahí tenés Cuando íbamos a fiestas Y qué sé yo Mirá lo mal que han salido todos Siempre existía esa cosa Y ustedes dos No chicos Somos hermanos ¿No? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no ¿Qué? No, no, no Siempre dos pueblos Pero eso tipo Esa angustia Pero eso es lo de Mirta Legrán Que le dijo a Roberto Piazza Pero si hay un varón No se puede producir una relación Pero el hermano Era peor Esto lo reproducían Tipo Venía tipo Un chabón de 30 Nos veía ahí bailando Che chicos Ustedes no No No, no querían Sabiendo que eran hermanos Obvio Ese era el yeite ¿Vieron lo que dijo Familia? Yo van con hermanos Que cojen Vamos No quiero saber más nada Con este bloque Si no Máxima Absoluta Bien Si te gusta tu primo ¿Eh? Que puede ser Según Sinet Esperá a las 12 Para comunicarlo El día 24 de diciembre Porque si la nochebuena Pinta Aburrida ¿Entendés? Pegás un Un sacabumba Que te levanta Las navidades Sacabumba Sepi Furia Bebé Furia Bebé Inteligente Es quien sabe Que es idiota Y nosotras Lo sabemos Es el momento de las noticias En Furia Bebé El programa Que te informa Te entretiene Y te confunde muchísimo La ciudad de Buenos Aires Tiene un presupuesto Tiene un presupuesto De lo más publicitario Salud Pero a cambio Sube un 94% Los recursos Para la propaganda Y esto es propaganda ¿94? Sí Dani ¿Qué pasa? ¿Te jode? Y bueno Dani Mandá un mail Mandá un mail No me gusta Arroba Claro Ciudad Legisladores porteños Del Frente de Todos Calificaron de sumamente injusto El presupuesto 20-23 De la Ciudad de Buenos Aires Recientemente aprobado En la legislatura ¿Qué hijos de Qué hijos de Qué hijos de Buah El jueves De cuca Qué hijos de cuca Qué hijos de cuca Ojalá Si los hijos de cuca No harían esas cosas El jueves Es verdad El jueves último ¿Lo vieron a A Piazza con Majul? A Roberto Piazza con Majul Ay te viste todo Diciendo Me vi todo Porque estoy todo el día En Twitter Porque estoy tratando De negar otras cosas Y entonces estoy Un día en Twitter Muy bien Y está Piazza con Majul Diciendo Directamente hay que sacar La K De la Vicerario No Ay sí Hay que sacarle detrás Hay que sacar La K De la Vicerario Y después dice Él está enojado Muy enojado Con Máximo Kirchner Porque le parece feo Es feo Es feo Es feo ¿Piazza? ¿Qué coraje Qué coraje ¿Qué le ve? Mirá Se cuenta ¿Qué le parece feo Tipo? Feo como tipo Ahora tenés el audio Porque el audio es genial No pueden pagar a los empleados Los impuestos son irrisariamente absurdos Y pelotudos Los empleados te exigen locuras Y volvió otra vez la moda del gran juicio laboral ¿Cómo el gran juicio laboral? Claro Porque ahora el empleado El empleado va a venir a tu casa Y se va a emplear para el tallerista Te trabaja tres meses Y te mete un juicio laboral Diciendo que es director de producción Y te lo va a ganar Porque los sindicatos mafiosos ¿La tenemos? De los bodistas Igual lo que está diciendo Esa ahora viene Y todo lo demás Son mafias Te hace un juicio Y vos hablás con el abogado Y el abogado te saca 20 mil dólares 10 mil se lo guarda a él O 15 mil Y además se lo da al pobre Pibes que No puede ¿Pobre? ¿Pobre no? Pues un pelotón hijo de puta Claro Porque el pobre no tiene nada Le gana 5 mil dólares Y el flaco se va contento Porque te cagó Estamos en un país Involucionado Ay, es fácil ¿Cómo se hace un nivel? Culturalmente Me rompe el corazón Me rompe el corazón Porque si está el hermano Ahí está Bueno No sé en qué parte es A ver si vaya toda esta gentusa Acá es, acá es Con el apellido que empieza con K Letra que tendrían que sacarla del diccionario No, no Yo sé que lo querés decir Pero Por la letra decís No, porque todos los que se Bueno No te gustará Cristina Ninguno de los que Ni Cristina Ni el que se murió Ni el hijo Es horrible Bueno, armate un partido De las elecciones No importa Es muy feo No, no A mí sí me importa Yo no lo toco Pero bueno Pero no importa La gente Pero la gente no lo quiere No, eso es cierto Bueno, está bien Lo quiere la gente Que lo acompaña Y yo te puedo contar Porque él dice como Yo no lo toco Ni con un palo Pero por qué ¿Cuál es la referencia de Si vos te lo querés coger Es buena gente Y si vos no te lo querés coger Es mala gente Claro Claro No, está todo tan mal No sabés por dónde empezó El ADN cultural mal Hay un ADN cultural ahí Bueno Y mientras tanto Como decía El presupuesto de la ciudad Va todo a lo que es Carteles de la transformación Lo para Pero que Es que pueden realmente Ya ser Sí, ya van Creo no sé cuánto van Cuatro años De la estación La estación Dorrego De tren Que está ahí Pintada al óleo Al lado del Movistar Arena Que la gente va tanto Me imagino que ve para arriba Una estación fallecida En el medio de la ciudad Una estación fantasma En un centro neurálgico De la ciudad Que funcionaba un montón Y que la utilizaban Un montón de personas Ahora, bueno Vamos a pintarla Pero la vamos a parar Cinco años Qué angustia todo, che Y sí, mamá A ver, más noticias, por favor Bueno, Juanita Viale Se tomó un shot De tequila al aire Ah, qué lindo A mí eso me gustó Eso a mí me gustó, Danila Yo puse el programa Y arrancó con un tequila Y dije, qué lindo Pero después me fui Pero qué ¿Cómo fue? En la mesa de Mirta Estaba Joaquín Que siempre es muy gracioso Pero no me quedé viendo Y estaba el bebé con Tempomi Y dice Yo para relajar Antes de una entrevista Me doy un tequilazo Claro, porque Juanita Estuvo con el bebé En una entrevista Súper especial Que hicieron a Coldplay Sí Habló en inglés ¿Juanita? Sí, toda la entrevista ¿La viste la nota? Sí, toda rarísima El bebé con Tempomi Viste que es medio espasmódico Para hablar Y en inglés Un poco más Y él estaba Y los de Coldplay Estaban como Ay, no sé qué decir Porque no les entiendo Era todo muy incómoda La nota Pero el bebé hace notas A bandas de afuera Hace 25 años Pero ella ¿Qué onda? No, ella hablaba Bastante bien en inglés Pero era como El amo de la invitada Y estaba Quedaba bello Qué raro Todo raro Y a ver Bueno Para hacer esa entrevista Se dio un tequilazo Él dijo como Yo en general hago esto Antes de las entrevistas Importantes Y entonces dijeron Hagámoslo ahora Y empezaron el programa Con un tequilazo Con la pancita vacía Lindo Porque ella hizo La cábala Que tiene el bebé Parece que el bebé Hace eso Antes de las notas Como acompañó La cábala Cuando él entrevista A músicos internacionales Se ve que Si entrevista a las soles No se hace lo del tequilazo No, no Es con internacionales Como un minopatero Claro Juana y el bebé Entrevistaron en exclusiva Colpe La nota Desde la nota Donde la animadora Recibió un piropo De Chris Martin Bueno Se vio en almorzando Con Juana Con el periodista Como invitado del ciclo Repitiendo Una particular cábala Que él tiene Y terminaron todos Tomando un shot de tequila Con sal y limón Al que escribió la nota Le pareció realmente Desopilante No va mal Lo de la sal y limón Ah, yo lo sigo haciendo No se hace más No se hace más ¿Por qué? Ya está Que falta Para un chaval Por fin Por favor Que eso La liposita Bebé Lo dice por la serie Quiero hacer la tradición Del bebé Que antes de hacer Una entrevista Él se da Dos yesitos de tequila ¿No? Dos parece bueno Dos Dos ya Ya no querés Hacer el programa Ya cojorojo Una vez me preguntaron Que cábala tengo Antes de entrevistar A los Rory Napol McCartney Que me tomo dos tequilitas Esto dice el chabón El problema lo tuve Con ICDC Con Angus Young Que la nota era A las 10 de la mañana Y no podía romper la cámara Y no la rompí Bueno Esta historia Bueno historias de vida ¿Y se pusieron en pedo Dani o qué? ¿Tieno todo el tequilazo? Parece que un poco sí Pero bueno En ese momento Todos en la mesa A excepción de Carolina Moroso Que se negó Porque aseguró Que es abstemia Todos se tomaron Unos tequilazos Una gana Y todo Está bien ¿Pasó algo? ¿Se pusieron un poco en pedo o no? Pasó algo nuevo Levington también Ahí acompañó Ahora si podés entrevistar A Coldplay Le dijo Bebé a modo felicitación Ahora vamos a ver Qué va a pasar Porque esto acaba De entrar a mi cuerpo Y yo no soy rockstar Pero bueno Me va Ah Ella dijo eso Ay qué pena Porque era como divertido Parece como Nicole Leuma Cuando presentó los premios Los premios Rock and Roll ¿Te acuerdas las palabras? Seguro que sí Medio que decía Este es el premio Rock and Roll Para los siguientes nominados Es como un neutro Sí ¿Por qué? Porque en esa época Estábamos muy lejos De ellos De Estados Unidos Ahora está todo más unido Por el tema de Twitter Y de Instagram Y de la globalización De la internet Pero en esa época Éramos realmente Éramos muy lejos Lo de jugar a MTV Era raro ¿Entendés? Claro Luli Salazar Tenía dos pezoneras Claro Y se la sacó Ahora lo más normal del mundo Que nuestras artistas Estén en esos escenarios internacionales Hasta ella No Dani Ahora estamos triunfando Pero en esa época Realmente éramos Un cero a la izquierda Estábamos muy lejos Realmente muy a jova Después buscán Después buscán Con Neumann En la presentación De Suntivi Sí Le quiero agradecer A los chicos De la obra Sopa Que estrenan hoy Y que me regalaron Un platito de sopa Muy lindo Y estoy buscando A ver dónde es ¿No dice ahí en el papelito? Y el Instagram ¿Cuál es para la gente? Que hay un QR ahí Los chicos mandan un QR Con un Instagram Todo lo que quieran saber Está en Sopa Obra Arroba Sopa Obra Dirección y dramaturgia De Nela Fortunato Así que Vayan a ir ¿Debe ser un apodo? Nunca escuché Nela María Nela María Nela Bueno, no sabemos Nela Fortunato Y la obra Bueno, una cosa muy experimental Una obra que es un grito Un caldo Un gusto en el que estamos Inmerses En soledad Y con otras Eh, no se la pierdan Más, qué sé yo No la vi No voy a decir no se la pierdan Che, che, che El platito lo ganó Y me cantó, eh Bueno, bueno No, pero es que me dieron Un platito de losa Muy lindo Es hermoso Qué divinos No, vayan a bancar El teatro independiente Che Eh, a ver dónde queda ¿Dónde queda? Chiquito En un teatro Está traduciendo en vivo En un teatro bar Estoy traduciendo en vivo En un teatro bar Pueden ir a ver Sopa Ah, muy lindo En un cerca de casa Muy bien Me parece que Chiqui Estás buscando Lo de Nicole Leumann Salgan a tocar Vestidos de cuero De diseñador O en pijamas El rock es una cuestión De actitud Eso, eso O bueno Al menos así Lo creen los nominados A la lengua No, no, no El rock es una frase Es una cuestión Estaba re nerviosa No te tenía como poco aire Estábamos muy lejos Dani Yo entiendo lo que le pasó A Nicole Leumann Ustedes saben que Yo nunca voy a bancar Una persona probida Pero en este sentido No, fue la Ritó También Con un lucaso Bárbaro Yo no sé cómo la Ritó Ahí nos hizo El despegue mayor Ay, la verdad Despegó para el ño Dua Lipa Dua Lipa rechaza cantar En la inauguración del mundial Y lanza una lapidaria confesión ¿Qué? Pito Nada, qué va a decir Lo que todos sabemos Déjenme, no quiero bailar más Son varias las personalidades Que han cuestionado Enfáticamente el hecho De que sea Qatar La cedera del 2022 Entonces dijo Queridos Estaré animando a Inglaterra Desde lejos Y espero visitar Qatar Cuando haya cumplido Todas las promesas De derechos humanos Que hizo cuando ganó El derecho a la Belga En la Copa del Mundo Bueno, bien Dua Lipa Bien Dua Lipa Bien Dua Lipa Bien Dua Lipa Bien, artista que se posiciona Pero artista que se posiciona Y también Dejenla tranquila Que no quiere bailar Dua Lipa y se nota No tiene más ganas Déjenla en paz Bueno El otro día, perdón El otro día vi un Un video de Nicki Nicole Diciendo Mira, yo no bailo Chicos Yo no bailo No voy a bailar A Duki no le están pidiendo Que baile Y la verdad que Muy bien Chapo ¿Qué? Chapo ¿Qué quiere decir Chapo para los que no saben? ¿Qué Chapo quiere decir Sacándole sombrero? Muy bien, muy bien La manera de reverencia No lo digan igual chicos Si tienen menos de 22 No lo digan Chapo Si tienen menos de 40 No lo digan Para, yo antes También voy a hacer Es la segunda marcha Del Orgullo En Esteban Echeverría Bien Y se va a hacer El sábado 19 del 11 A las 17 En la plaza Estación de Monte Grande Línea Roca Desde Constitución Así que bueno Podemos ir Va a estar Cumbia Queer Bueno, van a estar Sasha Taisha Que yo no la conozco Pero seguramente debe ser fabulosa Así que si quieren ir Vayan Si más vale Magia y encantamientos Luciana Salazar aseguró Que Redrado le hizo un hechizo de miel ¿De miel? De miel ¿Sabes que yo creo que él es brujo? ¿Qué? Yo creo que él es brujo ¿Maja ella? A la par Son dos brujos Yo los veo Veo duos de brujos Sí Una buena serie de Netflix Ah, qué lindo Estuvo invitada La peña de Morphe Ella, la modelo Habló sobre el tema Y aseguró Que el entorno Del economista Intentó controlarla A través de distintos conjuros Te habían puesto El nombre En una cubetera Eso salió en todos lados El video de Sí, sí, sí Se ha tratado En este espacio Se ha tratado Con detenimiento ¿Cómo es la brujería? La brujería Ella abre la ladera Y pone a grabar El celular en audio Y empieza a gritar Hay una brujería acá Martín Martín ¿Por qué está? ¿Por qué está mi nombre En un hielo Martín? Es bueno el audio también Después si lo vienes a buscar Para que lo escuche Vane Tranquilizate Bueno Escuchame una cosa No puede ser Es raro todo Es raro porque él nunca dice No No hay ¿Qué haces tú acá? Claro Eso haría yo Él le dice Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué hace como? Bueno sí mirá Entonces es una sensación Realmente extraña Por eso yo digo Fue Ahí tenés que hacerlo Cuando te revisan algo No tenés que revisar Mi fregadero Pero está mi nombre Atado a una paloma En el freezer Está mi nombre Atado a una paloma muerta En el freezer Yo algo te tengo Mielas Hay un zapato mío Dos velas Y una bombacha atada Con un piolín Che Te dije que no revises mi casa Pero está en la puerta Igual O sea La macumba en sí No me parece tan grave No Bueno No Tienes que adquirir un libro No me parece tan grave Por favor Cuando yo vivía con Victoria Mi amiga Siempre las amigas Porque tu libro te llamaba Mis amigas Dos puntos Porque son fabulosas No sé Hacía brujería Hacía brujería Victoria ¿A vos? ¿A vos? Victoria No Me mudo Me mudo Me mudo Me mudo Victoria tenía muchas suertes ¿Qué? Suertes Distintas suertes Una simpatía Unas distintas simpatías Y a veces alguna simpatía Hombres Se ponía un poco denso o algo Se anotaba el nombre del señor Y se ponía en el freezer Y el señor se calmaba Era espectacular Yo no puse ningún A mí se me han calmado demasiado Me dijeron a revisar mi freezer A ver si no tengo nombre sin querer ahí Claro Anotados El gosteo que me han hecho varios Ah A vos Está bien Bueno pero Luli Estoy embrujada Y yo Se usaba igual También cuando Con jefes densos También se usaba En general con personas densas Que estuvieran jodiendo Se hacía el freezer En la facu lo hacen mucho Cuando no quieres que te tomen No En cualquier facultad No quiero que me tomen sobre No sé Tal tema Tal tema Entonces Anotás eso Lo metés en el freezer Y no te lo toman en el parcial ¿Es la de fisiología también? Sí ¿Medicina y eso? ¿O más se siente inventar? ¿Alguna volvedad? No A ver tenemos el hechizo De El momento hechizo Por un lado me frizaron Y por el otro lado Había un hechizo de miel Debajo de una cama Ah Esa no la sabía No yo digo el viejo con redrado Cuando ella lo Es un audio De ella Acá acá Este no este no Es tipo cámara oculta Es tipo cámara oculta Que hace ella Que se pone a grabar sus gritos Después lo encuentran Lo pasamos Es muy raro que ella Se pone a grabar Y actúa una sorprendidita Eso es raro Sí Porque decís Estos gritos Los estás haciendo Para el celular Ella es actriz ¿Ella es actriz que es A todo esto? Porque estaba Claro que es actriz Ella es actriz Estaba en los bañeros Estuvo mucho en poner a Franchella Sí Ah no me acordaba Te juro que no me acordaba bien Que hacía Sí También es cantante Porque tiene un disco Que sacó Para cómo es el coso de la miel Bueno ¿Cómo se hace? Toma nota Ella dijo Yo de esas cosas De hechizos No tengo idea Porque nunca fui A una bruja ni nada No creo mucho en eso Es raro Porque está todo el tiempo Hablando de eso Yo creo que sí Es de lo único que habla Claro pero le hacen a ella Ella no hace Pero al final Pero saber sabe Estás metida en el mundo De los hechizos Pero si no crees No te importa si te hacen un hechizo Porque no crees Y pero te dan cuiki Si encontrás un zapato En un freezer tuyo Y digo Quizás fui yo Porque volví a mi carro de casa Porque hay una manera Para agrandarlos A ver si los pones en el freezer Le pones una bolsa Con agua adentro Ah es verdad eso Para agrandar los zapatos Pones una bolsa Con agua dentro del zapato Y el zapato se hace hielo Y se estira Buena idea Entonces te agranda Los zapatos de cuero Digo a ver si vienen a casa Y ven zapatos en el freezer Y ya van a empezar Y te van a abrir el freezer igual Primero porque no nos invitas nunca A tu casa Yo lo primero que haga Este año va a haber una vez Que van a venir a casa Lo primero que hago Cuando haces a la Valera Es ver que tienen el freezer Porque zapatos Es interesante Porque en el freezer Hay cosas raras Hay porro No sé por qué Mi marido pone porro en el freezer Y Lea me dijo ¿Tenés hielo ahí? Estaba todo el hielo Nunca Entonces yo fui a abrir el freezer Bueno pero era mi cumpleaños Y había una bolsa de hielo gigante Claro yo fui a buscar el freezer Y vos estabas como Luciana Salazar buscando Un hechizo Sí la verdad que sí ¿Cómo es el de miel? Dice Había un hechizo de miel Bajo mi cama Es como un amarre Me dijeron Bueno y ahí Y él le pregunta Jay Mamon ¿Estaba tu nombre En el medio de la miel? Sí Respondió ella Y dejó en claro Que en ningún momento Le incomodó enterarse De que estaban apelando A rituales en su contra Bueno ¿En qué quedamos? Pero la miel Es algo más Más lindo me parece ¿No? Que el hielo Que el hielo Sí Esta no es la primera vez Que la modelo asegura Ser víctima de magia negra O artes oscuras De parte del economista Sin ir más lejos Es raro En el 2018 Había contado Que el ex presidente Del banco central Le había hecho Una suerte de brujería Cuando ella fue A visitarlo a su casa Después de haber cenado juntos Abro el freezer Veo un vaso Color celeste Con mi nombre Entonces yo me puse blanca Y me puse a llorar Porque para mí Eso era una brujería Él se puso pálido Me dijo No sé, no sé, no sé Martín fuiste vos Le dije Ahí está Este es ¿Lo tenemos? A ver creo que lo tenemos Qué raro que tanta buce Mirá Es mi nombre Luciana Un momento Como ven la luz Mirá ¿Qué es eso? Estoy entrando Quizás antes Yo no lo quería ¿Qué es eso? Soy Martín ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? Yo Pensé lo que te estuvo Yo Es la actuación A los cirujanos Se le ve A los cirujanos Se le da la mano Parece Dice mi nombre Martín Dice mi nombre Martín ¿Qué es eso? Dice mi nombre Por favor Si me haces avanzada También Dice mi Dice mi fecha de nacimiento Dice mi fecha de nacimiento ¿Qué es esto? Que lo disentere Martín Por favor No quiero que lo disentere Es largo aparte Muy largo Y él Y él Ahorita no sé nada No No Otra vez No 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 ¿Qué le iba a hacer? ¿Qué le iba a hacer? ¿Qué le iba a hacer eso? Él está Molido café Después está Tres pistas De la espalda ¿Qué le iba a hacer? 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 Está haciendo cosas Lavando lechugas No se trata Lavando lechugas Vanilla Está lavando lechugas Martín ¿Tus hijos no hacen esto Porque tomaste una vez Me lo dijo Que mi papá No quería Una brujería Yo solo viví Martín Lo viví en Washington Eso es una brujería Viví en Washington Es una brujería El tono no es real Sigue con las brujas Ah, Martín Eso es una brujería Nada más La verdad Yo soy la verdad Te confuro por mí Que no se lo digo a nadie ¿No te veo la verdad? Sí Bueno ¿Qué le iba a hacer? Sí Un día La manera De alejar De Lucerna Contarnos Era la de Que me hizo eso ¿Y por qué? Pero Si me lo puso Me cuenta Que alguien lo hizo No, bueno No, no Después se me sorvió Ahora La manera Que se pagaba La manera Que la relación Se pide Y se salió ¿Cómo vas a hacer No me dejes Vos me pedís De verme Para arriba Bueno Ella dijo La manera De que De Lucerna Se salió ¿Entendés? ¿Entendés lo que pasó? Alguien Pero no entiendo ¿Quién es? Alguien le dijo a él ¿La madre de él? No sé Que la manera De alejarse de ella Era No, no No sabemos quién es O sea que sí Era una brujería Claro Él está un rato diciendo No, Luciana No Luciana me lava la lechuga Luciana por favor Bueno, te digo la verdad Después de que Luciana grita Durante 15 minutos gritando Bueno, te digo la verdad Luciana Toda la escena La verdad que no Chicos No les creí No les creí Vino Marga Y me dijo ¿Te querés alejar de Luciana? Y él lo hizo Ella Y ella puso tu nombre En una cubetera Y después ella dice Pero vos me pedís De vernos Sí, Luciana Pero bueno Fue una idea de Marga Ay, el abandono de él es hermoso Bueno, mirá Eh, sí Bueno, te digo A los dos segundos Me encantaría estar Cuando va Marga Y le dice Mirá Mirá Se toman unos mates Y ella le dice Vos ponés el nombre de ella acá Con la fecha de nacimiento real La del DNI La del DNI Ahí es el escandalete Alguien tiene una noticia más Sí Claro Yo tengo Vivi Canosa Sí Anunció Qué pesada ¿Cuál será su futuro? ¿Esto interesa? Bueno, interesó mucho Sí, sí, sí ¿Va a tener un programa En La Nación? ¿O eso ya se cayó? ¿Cómo fue? Eh, parece que regresa A la tele en 2023 ¿Por dónde? Es una entrevista Que da a La Nación Más Donde confirma Que se incorpora A ese canal Bueno, bárbaro Si Dios quiere A partir de febrero Voy a estar compartiendo Con todos ustedes Las noches de La Nación Más Así que estoy feliz Bueno, eso, che Nada Buenísimo ¿Alguien tiene algo más Para decir? ¿Algo que les interese De alguna manera? No, Mario y Franco Que está chocha Porque está muy bien Su embarazo Le mandamos un beso grande La pasó re bien No tuvo ningún síntoma malo Náuseas, vómitos Pero lo que más le pone feliz Que a los ocho meses Puede usar tacos, ¿eh? ¿Quién? 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 Parú Las mejores noticias ¿Quieren saber cuánto sale Un trozo de pastel de boda Del príncipe William? ¡Re! Sale 4.160 dólares Un pedacito de la torta de boda Pero se casó hace mil años, William Está repodrida esa torta Bueno, pero está No se usa eso Se congela, Dani Y se vende Como reliquia Hay tortas de Lady Di Sí Ah, ¿en serio? Sí Ah, no sabía eso Está muy bien Lady Di En The Crown Estoy viendo The Crown, ¿eh? Estoy viendo las cinco Vos también Sí, sí Che, no van a decir nada De Barbie 10 Que comentó Ay, le mandamos un saludo muy grande ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Matu? Ah, le emocionó el tema Matu Puso unas caras No te enteraste, Danila Vos estás muy fuerte Vos trabajás en los medios Danila Descansa, ya descansó Sos un gato de los medios Sos un gato de los medios Danila, vos tenés que estar al tanto Descansa El cumpleaños de mi stepdad Que es como una Chusa Fest Que se hace Y, bueno, las Chusa Fest son Bravas Son bravas ¿Cantía de gente, Dani? 50, 60 personas ¡Muy bien! ¿Dónde fue físicamente? En el jardín de Chusa ¿Chusa sigue teniendo jardín? Sí, se mudó de una casa con un jardín Igual que la casa anterior Pero toda como un poco más chica Como en escala Más pequeña Sí Perfecto Chocheras, borracheras Sí Se bailó ¿Se contrató DJ, no? No, se puso Se puso sonido Eso sí Eso que tiene mi esposo Y una de mis hermanas armó Las dos estaban jodiendo mucho con la música Armaron unas listas Y bueno, ahí Se tiró Y se puso Hubo producción Hubo gente que se ocupó Sí Pero siempre como las tandas son medio parecidas Sí, sí Hay como una tanda Brasil Sí, sí Después hay una tanda todo Uruguay Que se pone Jaime Ross ¿Qué? Uff Ya se sabe lo que gusta en el grupo Eso es la fácil de Sí De armar la música Saben lo que funciona Sí, sí, sí Perfecto Quedó un segundo lado lo de Bárbara Díez Porque la verdad es que la más no Furia Bebé Acá no sufrimos de ansiedad Disfrutamos cada segundo de ella Es un escándalo Pinto Es que hoy se va a este fechín Así Dentro de un miu barco Chime del pasado Chime del pasado Nueva energía ¿Con qué? ¿Con esta cortina? Con esta cortina ¿Con esta cortina? ¿Con esta más misteriosa? ¿Con esta más misteriosa? ¿Qué más misteriosa? ¿Qué más misteriosa? ¿Qué más búsqueda? Ahí está, ahí está Ahí me gusta más Es más fino Hoy les voy a decir algo que me pasó Dije voy a ver la 4 de Alien ¿Por qué? Porque yo la vi en el cine cuando se estrenó Y nunca la volví a ver La 1 La 4, la 1 no la vi en el cine Vanessa no había nacido ¿De qué año es Alien 1? 79 Es la mejor Es la mejor No había nacido nadie Bueno A que te jedi Bueno El 7-2 La hoja está rota 7-2 7-2 La hoja está rota Seguimos A bingo Seguimos Bueno Dije Escuchame Mi marido está de gira Estoy sola en casa Veo las 4 seguidas ¿Quién me lo impide? Nadie No, pero mucho Las 4 seguidas Las 4 seguidas No, nadie seguida Vi 2 un día 2 otro día No, vi 3 un día Y la cuarta el domingo 6 horas de Alien Está bien Yo puedo verla el día entero Puedo ver Qué bien Yo también ¿En qué posición? Acostadas siempre Pero está bien la pareja De Male Porque está tranquila Y no jorobo a nadie No jorobo a nadie Pero es lo que yo te digo Del tiempo libre A mi marido no le copa tanto Dice que tengo una patología No, pero está ¿Lo mirás muy seguido? Yo miro así capaz 6-8 horas de tele Sí, yo también Por ejemplo Una serie que tiene Ponle 8 capítulos La revé un domingo Sí, sí, sí Yo necesito un poquito Estar en coma Una vez por semana Claro Sí, sí, sí No sé si es bueno o malo Yo no voy a decir No, es malo No sé Porque una vez a la semana No, pasa que yo Una vez a la semana No ¿Todos los días? Todas las veces que pueda Pero vos Es trabajo No es verdad Está laburando Me dice Pablo Ah, estás laburando Estoy viendo intrusos Es una manera Bueno, no Intrusos no, che Intrusos no Estamos hablando de alguien Soy una mujer de los medios Tengo que estar informada ¿A ver te gustó más De las que viste? No, no Siempre me gustó Ya las había visto Pero hacía mucho que No era fan No soy fan de alguien Entonces A todas las vi una vez En su momento Y dije Voy a hacer una buena ¿Entendés? Una buena Un buen visionado ¿Cómo? ¿Cuándo salió La 4? ¿En el 2000? La 4 es Del 97 Ah No me gustó nada Dalian Malé Es buenísima Ay, a mí me gustó Soy fan de La 1 La 1 es la mejor de todas Sin lugar a dudas Y además La estética es buenísima Todo lo que pasa es buenísimo La recomiendo muchísimo En La 1 no tenían dinero Por eso no aparecía tanto el bicho Y fue lo más famuloso De la película Porque no uno Estaba medio medio Era con sonidos Como el sonador Y como hip Porque te asustas Sin mostrarte nada Y el No, pero la manera Cuando aparece por primera vez El bicho Que es que sale del pecho de uno Oh Ay, te digo Es una maravilla De la panza De la panza Pero después Durante toda la La construcción De la película Alien Es de acá Es de acá que sale De la esternón De la esternón No de la panza De la esternón Esa es la impresión De extraterrestre Pero que tienen Una intención De hacer Y esto Tiene que ver Con el Con el Con el Con el Con el El chisme de hoy Va de la maravillosa Sigourney Weaver Ah Que es La protagonista Por supuesto De De todo este Alien que estamos hablando Y una mujer Que aparentemente Vivió a la sombra De Meryl Streep Oh Porque estudiaron Porque estudiaron juntas Yo lo que quiero decir Ya de entrada Es que tampoco es tan buena Como Meryl Streep No hay como Meryl Streep No hay como Meryl Streep Entonces no es que Ah Pero las dos lucharon Por el mismo Por Alien Las dos estaban Cabeza a cabeza De casting ¿Nalien? Casi es Casi Ripley Que es el nombre de ella Elena Ripley O Helen Ripley Casi lo hace Meryl Streep Y esto hubiese cambiado El curso de la historia De la vida De todo el mundo La cuenta de Sigmurin La cuenta bancaria De Sigmurin Weavers Exactamente Bueno Eh Un metro ochentidos Mide Sigourney Weaver Eh ¿En serio? Un metro ochentidos ¿Se acuerdan En Ghostbusters? Que mona Que mona Cuando aparece Endemoniada Pero bueno A mi me pasó eso Que yo la estuve viendo Las cuatro Eh Todas están Son dirigidas Por gente bárbara La primera Es de Ridley Scott La segunda Es de Creo que Es de James Cameron La tercera Es de David Fincher Son todos muy arriba Los directores No es simplemente Top 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 No simplemente Secuelas Que decís bueno Ya la dos Se la dieron a Pirungundito A tu primo Y la tres Se la dieron a mi primo Y la otra Tu vieja Eh Y la última Es de un francés Que no conozco Pero Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo Muy buen francés Que dijo Es la primera Muy buen francés Que dijo La primera Y última vez que trabajo En Hollywood Me hincharon las pelotas ¿Es cierto? Y nunca más Volvió a trabajar en Hollywood No es fácil Dani lo de Hollywood Vos pensás que Que es todo Pica grande Son muy pensados Los actores Todo el mundo Es pensado en Hollywood Debe haber 80 personas Que opinan absolutamente De todo lo que haces Porque pusieron mucha guita Entonces tienes atrás Respirando De la nuca Que hincha gente Eso está pasando Yo estaba pasando En todos lados Y después en el 2017 Esta no la vi La voy a ver En algún momento Pero me da pena No la quiero ver Porque no actúa Sigourney Weaver No la veas Pero ya que edad tiene Pero es de vuelta La dirige de vuelta Ridley Scott El primero El que hizo la uno ¿Cómo que edad tiene? No porque ahora La primera Ya era grande La primera era Era un bebé De 24 Una más Sí Por eso está Toda la saga Es toda la vida De Sigourney Weaver Si vos la ves toda junta Cada 7 años Hacen una película Prácticamente Entonces es fuerte Y siempre está perfecta Ella No envejece En la del 97 Ya más grande Pero potra Un nivel de potrismo Y esto que quería decir Hay todo tipo de Muy enamorada yo De Sigourney Weaver En este fin de semana Sí te estoy viendo Caliente caliente A Pilar Albertín Una amiga mía Muy similar Su rostro A Sigourney Weaver Mándame foto Porque yo te conozco mucho Es igual Es igual Y después Igual no cambia También porque Todo tipo de C-Mec Todo tipo de Botox No tiene Botox No tiene Botox La señora Sigourney Weaver Es del orden ¿Poner las tetas en el fuego? Esto es lo que te quería decir Daniela Pongo las dos tetas En el fuego Por Sigourney Weaver Que no tenía Igual en el 97 Siguias siendo joven Otramela Dale Acá están diciendo Que era malísima La última es malísima La que no viste La que no está ella Y no la quiero Si no está ella No tiene ningún sentido Bueno La última también está Winona Ryder Entonces Y hay como un Hay un Unas Unas metáforas lésbicas Ahí entre ellas dos Que recomiendo muchísimo ver Unos abrazos Unas miradas Sí Unos ahorcamientos ¿Qué me muestra? Joaquín Gosa A Pilar A la Tu amiga Una señora de su hogar Una madre de familia No A ver que yo tengo Yo estaba esperando A Sigourney Weaver Bueno Pero puede ser Puede ser una señora de su hogar Y también parecirse a Sigourney Acá un poquito más Sigourney un poco también Para mí tiene un aire Che Sí Te digo No es una bellísima mujer Pero no es Sigourney Weaver Es más sabe a ti Sigourney Weaver Es de otro planeta Un metro ochenta y dos Cara de Soy amiga de Alien Es otra cosa Bueno Muchísimos éxitos Tu Che no Me parecía a la amiga de Vane Bueno Cualquier cosa Hacen una columna Pile un beso Vete pronto a Just Si necesitan No tienen nada que ver Con Sigourney Weaver Estaba hablando de una mujer Que ha hecho los papeles Más importantes De personajes de mujer Fuertes En una época En la que nadie lo hacía Súper empoderada Y bueno Pilar Vendeyust No es lo mismo Pero también es actriz Y muy buena Che Bueno Está bien Escúchame una cosa También está No te olvides Dani En Secretaria Ejecutiva Sí Ah Buena O sea quiero ver En Tutelé Gigante ¿Cuándo nos vas a prestar Tutelé? Vamos a ver chicos El día del mundial Se va a ver Secretaria Ejecutiva Sí Como prega No El chiquito prende fuego A la casa El día de Te va a gustar Me dice el chiquito Y además nos podemos Disfrazar De vestir como Secretaria Ejecutiva Sí Yo quiero Poyera tubo Viva Sí, sí Poyera tubo y zapatillas Y Messi Después bien Messi después Lo ves en el celu No me interesa mucho Lo de Messi Bueno chicos No voy a hacer Un encuentro de mundial Si no vamos a ver el mundial Así ya se los voy diciendo Buah Cuestión Pero te quería preguntar esto Antes de que avances Sí ¿Hay algo en relación A que su nombre es rarísimo? No se habla mucho En Estados Unidos Un coment Por ahí que en Estados Unidos No es raro Sigourney Es raro Sigourney Sigourney Ay de joder Sigourney Vení Ponele Gourney Sigourney Gourney 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 Sigourney Gourney 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 Qué estúpida Terminó la columna Che No No Che Y la última película Que todavía no salió Está basada en hechos reales Que se llama Cold Jane Que es la que dije el otro día Que pone el foco Sobre el derecho al aborto En los Estados Unidos También dada en Chicago De finales de los 60 Cuando era ilegal Abortar Como ahora Perfecto Perfecto Bueno Pero se peleaban Se peleaban Che este ¿Quién es? Sigourney Gourney 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 Hace de Hace de las socorristas Es una Es una película Sobre una agrupación Que se llama Cold Jane Que ayuda a abortar A las mujeres En los 60 En Estados Unidos Cuando era ilegal ¿Participás del guión Vos en esta película? Ay ya Ya quisiera ¿Por qué no te llaman Male? No me llaman la gente De Cold Jane Es raro Si tenés tono Tampoco me llaman Los de acá Dani Te encanta levantar El teléfono A ver si hay tono 73 tiene Divina Este look Háganse Algunas de ustedes Que pueden Que tienen pelo largo Sigourney creció En Nueva York Donde abundan Los soñadores Vane Su propia familia Estaba involucrada En el negocio Del entretenimiento El padre Era Actrice Era el padre Era un productor De la NBC Que viva Así cualquiera Yo Volanteando acá Con Luca En Callao y Corri Así más fácil Sí pero los padres No querían que ella Fuera actriz Porque la veían alta Y dijeron ¿Por qué no es un modelo? A mí te digo La gente alta Que odia ser alta Me da ganas de pegarle Pero bueno Está agradecido No pero es que es un drama Para las chiquitas Siempre me vienen Las chiquitas altas Y me dicen Y a mí me imagina Odio ser alta Y les quiero pegar Un bocetazo No es un problema Bueno no me lo vengas Maica no me lo vengas A decir a mí Dice que es un bajón Eso podés usar taquitos No me vengan No Sabés lo que voy a hacer Yo en 10 años En 20 años Ah bueno Fuerza Los padres de Sigorni Decían que la iban a comer viva Porque era una estupidita Que malo No la apoyaron No la apoyaron Mala onda los papás Decían Tomá Después mirá Tenían miedo En un momento también Los padres tenían miedo A los 11 años De que no parara de crecer Porque a los 11 años Ya me dio un metro ochenta y dos Y la llevaban al médico Constantemente No para de crecer Esto es un desastre Va a tocar el techo ¿Qué vamos a hacer? Bueno El síntoma No para de crecer No para de crecer No entrar en el auto No podemos llevarla a ningún lado Bueno Mirá acá tenés Dani La explicación Su nombre de nacimiento Era Susan Mirá Ah es artistic Pero lo cambió Cuando era adolescente A principios de la década del 60 El nombre lo eligió Leyendo la famosa novela El Gran Gatsby Cuando tenía tan solo 14 años Comenzó a pedirle A sus amigos y maestros Que la usaron para referirse a ella Una de las razones Por las que cambió su nombre Fue que no le gustaba Que la llamaran Susi Porque la hacía sentir una estúpida ¿Qué le decís Susi? La concha de tu madre No es que soy alien Soy la de alien ¿Entendés? Sí fue Sí, fue así ¿Te hubiera gustado que te llamen male para ser alien? Sí, Dani ¿En qué rol? Pero yo en el 97 Dani era muy jovencita Tenía 16 años y estaba en otra Yo cuando pija Escuchame ¿Te hubiera gustado ser guionista o actriz? Soy las dos cosas Soy las dos cosas No, en la peli No, en la peli Ah, las dos cosas Dani Bueno Se graduó en el 72 Licenciada Tuve una licenciatura en inglés Fue a la facultad Sí, sí, sí Fue a la facultad La hija de puta de esta Y estudió en la escuela de arte dramático Junto a Meryl Streep Y como contaba antes Eso ¿Qué pasó ahí? Las dos estuvieron en el casting de Alien De la primera Cabeza a cabeza No, bueno Justo la expresión con la chica Está altísima Como yo con Oreiro Para la película esa Igual ¿Cuál? ¿Y cuál era? La de... ¿Reloca? Se murió mamá No, la del Nessie No, Reloca no La otra de que está De Baralia De papá Tuve cabeza a cabeza Con Oreiro Para ese personaje Para Yossi Y para Yossi también No, no, no No me llamaron más Para los castings Fue la última vez Que hizo un casting No te pongas así Y Meryl Streep Entonces Se le muere el marido Y se queda el papel Sigourney Mirá que no se lo quería Andar a Sigourney Ah Mirá se le muere el marido A Meryl Estaba triste ¿Ya tenía un marido ahí? Sí La gente se casaba A los 23 No me jodas Qué rápido Bueno ¿Puedo hacer una pregunta Rindecorosa? Sí ¿De qué se trata bien Alien? Bueno No, bueno Yo no las vi Alien se trata de De un Una nave Que sale a hacer una expedición En el futuro No se sabe bien En qué puede futuro Sí Es como una nave comercial ¿Viste? No se explica bien Están laburando Están laburando Un barco merquero Claro, exacto Un barco merquero O mercante 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 Ah, entonces conozco Mercante no creo Buah Y entonces de repente Encuentran una señal extraterrestre Sí Y hay una ley Que dice Cuando tenés una señal extraterrestre Tenés que ver qué pasa Es el protocolo de navegación Andá vos Andá vos Sí Andá vos No, no quiero ir No, está bien Pelotudo voy yo Bueno, pelotudo Van Sí Y cuando van Se les mete un bichito Adentro del cuerpo Y Sí Se mete un bichito Primero como en la cara Y de repente el bichito desaparece Y todo dice Estamos bien, estamos bien Y de repente un día Están desayunando Y el hechizo de miel Y el hechizo de miel Y bueno Todas las películas De De alienes De alienes Es muy feo el productito Alguno queda enganchado Siempre Y después Bueno Pasan Les recomiendo mucho Que vean la saga entera Pero volviendo A nuestra heroína Sigourney Que siempre hizo papeles Muy geniales Personajes Muy fuertes En una época En la que todas hacían De chupapijas No digas así No digas así De las mujeres Están haciendo ahí Los papeles que pueden Lo que Lo que se puede rosquear Se hace lo que se puede El octavo pasajero Se llamaba Alguien acá El octavo pasajero Que era genial Ah No había olvidado Que se llamaba Dice Sigourney Weaver Yo soy un pato raro Porque siempre fui demasiado alta Para ser la novia Así que tuve que decir adiós A mi yo sexual No hay tantos roles De mujeres Como de hombres Pero nunca he envidiado A los hombres Las mujeres Son más interesantes Tenía A los 28 años Se fue Para filmar esta película A los 28 años Hizo la primera No, mirá 28 Sí Bellísimas Una bomba Sigourney Aparece mucho En Chabomba Sigourney Porque Es medio caro de sudor Esa onda Medio Carolina Pelerite Bueno El director De la primera Ridley Scott Consideró Weaver Para el rol Por consejo De Warren Beatty Que el otro día Lo mencionábamos Porque había sido Denunciado por acoso sexual Él le dijo Arreglé un encuentro con ella Y apareció con un afro Y tacos altos Medía más de dos metros Me sentí como si saliera Con la momia No sé si es bueno eso No, la verdad que no Weaver estaba interpretando Un rol originalmente Escrito para un actor O sea, estaba pensado Para un chabón Y lo hizo ella Y se lo dieron a ella Y fue un golpe maestro Así que No se pierdan A Sigourney Weaver En Alien Si Dicen No, pero yo la vi Esta película Mírala de vuelta Porque es maravillosa Y además Quedé un poco enamorada Sí, muy caliente Hola Hola, hello Yo soy Maka Me gustan Las papas fritas Los perritos Y no la guerra Hola, yo soy Kata No hay nada que me guste más Que la ecología Y mis rodetes Son los mejores De todo el condado Hola, yo soy Mika Me gustan los showings Bien anchos Y las uñas Bien, bien largas Y con muchos colores Maka, Kata y Mika Terminaron el colegio Y ahora empieza la vida Acompáñalas En esta aventura Una parte de la familia de Mika En la crisis del 2001 Emigró a los Estados Unidos Porque Argentina Según ellos Era un país Donde ya no se podía vivir Este viaje Hizo que Mika Nunca conozca a sus primos Y entre ellas A Samanta Maka, Kata y Mika Preparan una cena De chicas Para recibir a su invitada Internacional Y sacar provecho De esta situación Ay, boluda Vos, Maka ¿Tenés ahí Algo a mano? La sal Pásame la sal Un cachito ¿Cuál es la sal? ¿Ese? La blanca Maka Ay, amo que se llame Samantha Porque es mi personaje favorita Netflix and the Pity Ay, chicas ¿Pero ella qué hace en Estados Unidos? Ella es influencer Bueno, por supuesto que está O sea ¿Cuántos seguidores tiene? Un millón, boluda ¿No la seguís? Ay, no la seguís No, no la seguís Es un papelón Porque va a venir Y vos Estudita no sabés ni qué decirle Bueno, pará A ver cómo Follow Follow Sammy David Jr. Sí ¿Así se llama de verdad? Sí, bueno Sí, no importa El apellido es otro Pero ella se puso Ah, ahí está Fijate las fotos O sea, los amigos, chicas O sea, los amigos Sí, los amigos Vos decís que nos pueden Arranchar con alguien Está completamente desnuda En Instagram Y sí, bueno Pero vos viste lo mazo que tiene Sí, que lo mazo que tiene ¿Qué hace? Y ella creo que hace spinning Da clases de spinning Y todas se las graba Ella, no sé bien Spinning, qué retro Me gusta mucho Que no vayas a decir eso Adelante de ella No, no te jodas Decime que hay que decir que no Che, y cómo es el tema De la presentación Mirá Están re buenos looks Para hacer spinning Sí, qué raro Es re canchero el spinning Allá, no es como acá Sí, pero no hay gente loca Esta es la actitud No hay gente loca En un gimnasio gritándose No, porque acá hay gente loca Gritando Sí Mirá Esto es así Ella va a venir en un ratito Ella no habla mucho español Ay, me amo ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y vos no hablás inglés, boluda? No, yo no Bueno, vos hacés señas No sé, fíjate lo que vas a hacer No vas a conseguir Que te presenta nadie Pero vos me dijiste que Me hubiese preparado Practicaba Bueno, vos decís Hello, how are you Aprendimos en el colegio Con eso está bien Todo lo que yes Todo lo que yes, vos Sí La parte importante Es que ella se sienta a gusto Que esté bien Que ustedes no empiezan a decirle Boludeces Esas taradas No, bueno Pero vos todo el tiempo estás hablando Ay, de la ropita ¿Cuánto te salió esto? No le nombres Forever 21 Porque se desmaya Pero si no puedo ni hablarle Si hablo en otro idioma Estás tirando llama a la onda No nos van a presentar a nadie Te pido No Sonrisas y yes Y eso Pero los chongos Los chongos No, los chongos es así Ella vino acá a Buenos Aires Y paró con cinco amigos aproximadamente Sí Que están en un hotel Yo me voy a quedar Aproximadamente No sabemos cuántos chabones tiene Bueno, son cinco Creo que son cinco Yo ya elegí a Juaco Y si no me da bola a Juaco Me voy a quedar con ¿Y por qué vos ya viste las fotos? Obvio, nena Vos recién la seguís a ella Pero yo ya la seguí a su montón Yo quiero a Manuel No se llama Manuel Es Manuel Es Manuel, nene Es Manuel Hay uno que se llama Manuel Bueno, pero vos decíle Manuel Es Manuel y Emanuel Yo quiero a Manuel y a Emanuel Bueno La cosa es así Que yo me quedé con lo que me gustan a ustedes Te queda Pedro Te queda Pedro No se llaman Pedro Se llaman Peter Bueno, igual Lo único que te importa, boluda Es que te dé bola Y casarnos, chicas ¿Qué es lo que más queremos? La Grinca Es lo que más queremos ¿Qué queremos? La Grinca ¿La queremos, chicas? La Grinca ¿Cuándo la queremos? Ahora Ay, mirá Me voy a poner servir un hielito Ay, bueno A mí hacerme un campari ¿Vos qué querés? A mí también hacerme A ver acá Un campari Mientras yo le enseño a hablar un poco en inglés Dame unos básicos Es How are you? Sí Ponele, no sé ¿Qué es esto? ¿Cómo le digo? Estás re linda ¿Qué es esto? You have ¿Qué te pasa? Ay, Maca ¿Qué escandaloso? ¿Dónde se explica? ¿Qué es esto? Está mi nombre en un... ¿De qué hablas, Maca? Está mi nombre en un hielo Estúpido No, calma, no No se entiende nada de lo que decís Explícame qué es esto No, pero... Pero, boluda No sé Esto es una brujería ¿Qué cosa? ¿Me hiciste una brujería? No, te juro que no Explícamelo No le preguntés más Eso, eso Cerrá Cerrá el refrigerador, nena ¿De qué habla? Dice Maca en un hielo Es una brujería Explícamelo A ver, ¿dónde dice Maca en un hielo? Maca Ah No, boluda No, boluda No, no ¿Qué es esto? Explícamelo ¿Qué es esto? No, mirá Mirá, mirá Cerrá eso ¿Por qué dice Maca Y su nombre Su nombre verdadero Yo no lo hice Y la fecha de nacimiento Boluda, te juro que yo no lo hice ¿Quién lo hizo? ¿Y quién lo hizo? Bueno, chicas Bruja, bruja Ay, el timbre, chicas Disimule vos Pero esto lo queda acá, ¿eh? Vos cállate Ponele buena onda, ¿eh? Me siento mala No, es rarísimo lo que dice Vos, Maca, decís hello No sé, fíjate lo que dice Te voy a abrir la puerta Hace callar todo No, vos muy estúpida Shhh Ché Hi Hi Hi, Samantha Hi Hi Oh, ¿qué gusto? Ay ¿Y un poquito ¿Hablas un poquito español? Hablo un poquito Hablo un poquito Ay, me encanta ¿Te gusta el mate? ¿Qué es el mate? ¡Ah, amor, no sé lo que es el mate! Chicas, es menos Es menos Sammy, ¿querés venir, pasar Y sentarte, ponerte cómoda? Ok, gracias ¿Tienes un comfort en mi vida? ¿Qué? ¿No sabes hablar inglés? ¿Vos hablo de inglés? Yo sé hablar inglés, boluda Estudio con ella Bueno, yo En la tabla Food ¿Food? Ah, me gustaría tomar algo ¿Y? Ah, ¿tomar a tomar algo? Ah, ¿tomar a tomar algo? Ah, ¿tomar a tomar algo? I would like a drink Yes, please Hacer un campary Dale, máscara Chica, le voy a poner el hielo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Así se va en la brujería Bueno, anda a hacerle eso vos Eh, Samy Samantá You can come Samy You can come Samy Ok, Sammy ¿Hace cuánto que llegaste acá a Buenos Aires? ¿Por qué hablas español? ¿Ves que sos tarada? Tenés que hablar en inglés Bueno, calmate No, no, porque duras la brujería Aún en este momento tengo un revoltijo en la panza Me duele la cabeza Bueno, te calmas, nena ¿Qué queremos? Me estás saliendo las ronchas en la espalda Y yo acá hello, hello, eh Por favor, querida Es rarísimo lo que está pasando Se calman las dos Pero que me quito hacer una brujería Yo sé por qué Bueno, pero lo hablamos de Es por el de Villa No es ahora No es ahora I'm sorry I think there is like Sam can travel here No, travel enough No, no, it's okay ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de traves? She's silly Okay And she's your fucking cousin Y se va de fucking Deja, deja, mira Bueno, no sé qué What's going on? It's a stampoleando It's a stampoleando No, 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 no No, no Maka, Maka tiene que ir al baño Anda al baño Lavante la carita Sí Que se te corrió el rimel Y ponete Y ponete poquito aguita en la nuca A ver si te bajas un poquito Pero que no haya un sapo en la bañadera Con un collar con mi nombre Callate, Maka, te pido, por favor La verdad Ahora voy a ver qué pasa Es que, Sammy, perdón Maka tiene un Crazy, crazy woman Entonces Está Está un poco mal Pero vos Okay, it's okay Don't worry, guys Just a bad day ¿Qué es esto? No, 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 no Maka ¿Qué es esto? Pero, mira, hay un taco mío que yo pensé que me había olvidado Dijiste que no Hay un taco mío Una bombacha agarrada con un piolín No ¿Un aro? No, Maka Y una bolsa con mierda ¿Qué significa eso? Te juro que no, Maka Te juro que no No, Mika, te fuiste completamente al pasto ¿Qué significa esto? No, boluda Te fuiste al pasto total Cata, no te pongas No te alíes con eso Está loca Es un calendario Esto fue por el choquito ¿Lo ves que dice febrero del 2020? Do you want me? ¿Quieren que voy a ver otro día? No, no, no No, no No, no No, no No, no Me siento más No, pero normalmente pusiste una bolsa con caca líquida Me siento más No, pero chicas ¿Qué queríamos? ¿La green card o no la queríamos? ¿Qué es lo que le hiciste a Maka? ¿Qué estás haciendo cosas? Bueno Confesá Confesá Bueno, chicas Samantha Samantha, I'm sorry One minute, please I'm sorry, I'm sorry Pero esto es una brujer De witcher cosas De witcher Alguien le puede dar un campani Me siento más Bueno, Maka ¿Querés que te diga la verdad? La verdad que me tenés cansada, boluda Porque siempre que yo me fijo en alguien Te terminás fijando vos Te pones más putita que yo Te pones un top más arriba que el mío Te pones un short más corto ¿Vos te pensás que no me doy cuenta Que cada vez que venís a mi casa Te querés levantar a mi viejo? ¿Sabés qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre vos y yo? ¿Qué? Que yo tengo genes culturales ¿Qué? Gente cultural tiene todo Genes culturales Pero por favor no bebés nada Excuse me Yes Si yo no entiendo mal Si yo no entiendo mal Tú le hiciste una brujería a tu mejor amiga Sí, le hice una brujería Sí, la conchuga de tu prima vez es de brujería Quiero que lo sepas No, con Samantha no me hagas quedar mal Bueno Sí, sos mala No, Samantha Bad person Tú haces brujerías Eres una bruja Bueno, Samantha Vos sabés que la familia Hace brujerías Que vos sabés Que hacemos cosas I have something to tell you ¿Qué? Yo también soy la bruja Ninguna se casará jamás No voy a presentarles a ninguno de mis chongos Están maldecidas Furia Bebé Peor que fracasar Es hacer cola Para comer en un restaurante Próximos capítulos de Catamaca y Mica Aquí por Furia Bebé Hasta mañana, chiquis Chao